Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta con Resident Evil Revelation, huyendo a toda hostia Y vamos a ver si nos quitamos de en medio aquí al bichejo este Este aquí lo vamos a matar así Bueno, no, no se quiere morir, ¿qué pasa? Tiene una pedición de mierda este ahora, ¿no? Por lo que veo, ahí estamos Vaya está, uno menos Vamos a matar Vamos a... uff, no sé cambiar de arma, no, no voy a cambiar de arma, lo que voy a hacer aquí es Ponerme esto Atraerlo hasta aquí Y meterle el reventón Ven, ven Y se lo bloquea al cabrón, ¿sabes? Como si nada Como si no fuera con él la cosa, macho Vamos a ponernos esta, que esta hace más daño Ahí vas Vale, muerto, wow, como mete, como mete el arma este, chaval Vale, ahora sí, rápido, vamos a darle aquí Ahora me cambiaré de arma, me pondré otra vez la escopeta y si me sea otro bicho de eso me pondré otra vez el arma para matarlo rápido Vale, escopeta en manos, vamos para allá Uff, chaval, qué tensión Qué tensión Oh, sí, a la de escopeta, gracias Gracias Por aquí Vamos, vamos Uy, 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 uy Que salga tantas bombonas de estas significa que vamos a usarlas, eh Eh, vente, vente Tú corres Sí, 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 este corre, sí Vente, vente por aquí Tomar por saco, hombre Ahora, ahora coges y vuelves Vale, vamos para arriba Me han debo tener que usar una bala de escopeta para esa mierda Aquí van a ser enemigos, seguro Ah, pues mira, ¿no? Qué raro, pensé que me iba a ser algún enemigo ahí cruzando la esquina Bueno, saltito ahí, a saco Hola Por la escalera, ¿no? Pues pasando ¿Era por la escalera? No, ¿no? Por la escalera es por donde nos hemos tirado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no, pues ya por aquí, supongo Sí, sí que es por aquí, sí que es por aquí ¡Bum! ¡Reventón, chaval! Corre, 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 corre Sí, pero esta vez no me vas a cerrar las puertas, cabrón Joder, chaval Y yo aquí más pelas de munición que todas cosas Bueno, aquí va a salir el bicho ese grande Estoy seguro que tiene que salir El bicho grande ese de los tentáculos Tiene que salir más allá que romper unos cristalitos En la parte de investigación Bueno, tío Juraría haberlo esquivado bien, pero bueno A ver Vamos Bien, bien, ahí sí Ahí se lo he esquivado Vamos Este barco se va a caer también Así que me voy a echar para acá Bueno, tío ¿Qué pasa? ¿Me tenía que haber echado para atrás ahí o algo? Nada, vamos a darle rápido Supongo que saldremos aquí en esta sala Porque cuando has pegado el explotivo ese Ahí el ascensor Creo que no es el ascensor, ¿no? Ha salido Ha salido que guardaba Vaya Así que tenemos que salir aquí en teoría ¿No? Sí, aquí Vamos Pues hombre Todo lo bien que se puede estar, amigos Con un barco que se va a tomar por culo A ver Por aquí Vamos Sube Vale Por ahí vamos bien Este se cae ahí Hay que ir por aquí Por aquí al lado Vale, perfecto Ahora vamos a ver por dónde se cae este Porque La verdad es que no No he visto muy bien por dónde esquivarlo A ver Me voy a echar para atrás ¡Uh! Vale, bien, bien, bien Que cutre como cae Me cae ahí como a dos fotogramas, ¿sabes? ¡No, mierda, mierda! ¡Uh, chaval! ¡Corre! ¡36 segundos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡24, tío ¡Dios! ¡Vamos, Jill! A ver, parece que ya estamos aquí, ¿no? Joder, que se me ha dado bueno Pero, pero Prisa de la buena Ya podemos correr, ¿sabes? ¡Hostia, chaval! ¡Ah! Tomar por culo ¿Qué me estás contando, chaval? Sí, porque ahora estamos más jodidos nosotros que ella Y yo tengo una mierda de balas Pero cuando digo una mierda, es una mierda ¡Ah, wow! Que se acaba Bueno, chaval Capítulo 10 finalizado Yo creo que tenemos que estar ya en el enemigo final, ¿eh? Porque este bicho Vamos, no creo que haya ningún bicho más grande que este Como enemigo final Sería muy preocupante, la verdad Vale, vamos a ver Capítulo 10 acabado También muy cortito Los últimos capítulos, la verdad, es que son bastante cortos Este es una Guardando contenido Este está haciendo ahí el autobordado Yo voy a hacer mi guardador propio Como ya sabéis siempre Y vamos allá Que esto está poniéndose ya ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ah, dale duro! ¡Dale duro! ¡Guarda de una vez! Que quiero ver qué pasa Que ahora estoy ahí on fire Bueno, estoy on fire Y con una basura de munición Que flipas, macho Porque voy peladísimo O sea, con meter a caer a ese cacharro Con Con la mierda que llevo Vamos mal Revelaciones Bueno, bueno, bueno Título Título Concluyente seguro, ¿eh? Yo creo que ya que Si no queda este capítulo Tiene que dar uno más Y Ya está, ¿eh? Porque Joder, mira que bicho En este momento No es posible la extracción Hombre, a ver Pero que me estás contando, chaval ¿Qué es lo que han creado? Podemos hacerlo, Chris Sí ¿Cómo? Pero que me estás contando ¿Cómo voy a poder con esto? A ver Ahí estamos A ver con qué apunto Si es que solo tengo Cinco balas de estas Va a estar aquí, ¿no? ¡Vuala, chaval! Es a eso, ¿no? Lo que tengo que darle, ¿no? Digo yo Sí, sí Vale, esto ya no me queda nada Solo tengo aquí de escopeta Pues vamos bien, ¿eh? Vamos bien Y no hay nada de munición Por ningún sitio, ¿en serio? Puede ser, tío Tiene que haber algo Me cago en la hostia Fuera de aquí, fuera de aquí Uf, casi, casi, ¿eh? Casi, casi Porque lo he visto ahí Moviendo las pinzitas Y digo, guau Este va a venir Madre mía Qué mal voy de munición Bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vuala, chaval! ¿Qué nos ha mandado aquí este hombre? ¡Oh! Espera que me ponga un arma Que no tenga balas Esta, por ejemplo Esta, esta de aquí Ahí, un lanzacohete ¡Oh! ¡Bum! Vamos a por la escopeta otra vez A ver, a ver, a ver ¡Ey, que se va a atacar! ¡Uf, chaval! Vamos a disparar un poco por aquí ¡Ey, que se ataca! ¡Ey, que se ataca! ¡Ey, que se ataca! ¡Ey, que se ataca! ¡Uf, chaval! Me lo me había movido Porque estaba justo en el centro ¿Eh? Me he reventado entero Bueno, han soltado Creo que han soltado Más cosas de esas por allí, ¿no? A ver, sí, sí, sí Han soltado dos A ver, por aquí ¡Uf, pero, pero, pero! ¡Quito, quito, quito! Que no tenía puesto El lanzacohete, chaval Ahí ya vas No, premio Dame otro Ahí ¡Boom! ¡Premio! Venga ¡Uf, uf! No ha dado de milagro, macho ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Que ataca! ¡Dios! ¡Que coña te he tenido, chaval! No me lo he dejado Yo no sé cómo no me ha dado ¿Lo vuelvo a atacar? ¡Uf! Madre mía, está peleón, ¿eh? Mierda, cómo he perdido de munición, tío ¡Qué cagada! Hijo de perra Eso es lo que más daño hace, tío Las mierdecillas esas que sueltan Vale, aquí lo que tengo es la pistola No, no, no Yo lo que quiero son más cajas ¡Ay, han soltado más cajas! Más cajas, creo Sí, sí, sí Mira, una aquí, una aquí, una aquí Cógelo Rápido ¿Dónde está el tentáculo ahora? Ahí, ¿no? Tío, la cabrón No me jodas que se ha chocado Vale, no, sí, sí Parece que la ha dado, la ha dado Pensé que se había chocado En los bultitos esos que tiran, tío Vale, ¿y ahora? No, no creo, ¿eh? Tiene algo ahí dentro que brilla No creo yo que haya sido tan sencillo, ¿no? ¿Qué dice el chaval? Corta, corta la escalera ya mismo, tío Hombre, a ver Por favor ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que vas a pillar! Totalmente listo Totalmente listo, chaval Ey, deja de disparar Que esto va por carga también, ¿no? Vale, ¿qué tengo que hacer? A ver, acércanos un poco Vale, vamos a hacer una pasadita por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Lanzar granada! ¿En serio? ¡Oh! Ahí lleva granadita Ah, las granadas se gastan, ¿no? Por lo que veo Pues entonces se acaban las granadas ya Ah, mira, ahí sale otro capullo de esto, ¿no? Ahí estamos Se mete para adentro Ahí llevas Bueno, pero ¿cuántas salen? ¿Cuántas dar vacas de esta, tío? Esto es muy loco, ¿no? Bueno ¿Por qué no le doy? ¡Ja, ja! ¡Qué malo! Vale, vale, vale Relaja, relaja, relaja Relaja Ahí, ya Ahora sí Estaba ahí esperando desenfriar un poquito el arma Porque si no Se me va a calentar y va a ser mucho peor A ver más por ahí Bueno, ¿cómo salen, tío? ¡Qué ascazo de bichos! De verdad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja de sacar gusanacos! Por no decir otra cosa peor y más asquerosa ¡Vamos! Vale, vamos a esperar que se enfríe un poco Va este Dispara Ahí estamos ¡Ey! Cuidadito Cuidado el helicóptero Y esto tiene muy Muy poca resistencia Vamos, vamos, vamos ¡Uh! Bueno, qué pesado este siguiéndolos, ¿no? Vamos a parar un poco ¡Que no tengo way! ¡Que se me están calentando el arma, tío! Y no quiero disparar más De verdad ¡Vamos! ¡Abre la boca, hombre! Te quiero dar pal pelo ¿Pero dónde salen tanto gusanos? Por favor, tío ¡Madre mía! Son infinitos, chaval ¡Vamos! Venga, aquí también los hay, tío Voy a disparar yo por este lado Vamos ahí Ah, vale Con la ala enfrío Pues casi que se ve mejor Ah, vale Pero no puedo disparar hasta que se han frío del todo Pues vaya tela, chaval Vamos a por aquí Y ahí Y ahí, tú ¿Qué haces aquí tan cerca? Venga ¡Joder! Para aquí hay ninguno, ¿no? Pues vamos a darle por aquí Más, tío Más Eso digo yo ¿Cuántos hay, macho? Vale, la puedo enfriar cuando me dé la gana, tío Con la A Pues eso yo no lo sabía Igual me lo han dicho en algún momento Y no lo vi Pero bueno Vamos a enfriar la hora Ahí, enfriando Tarda muchísimo menos en enfriar Si no lo hemos puesto en lo rojo Así que mira Ya, ya necesito ya Un buen gusanos Abre la boca Que te voy a meter una de tiros por dentro, chaval ¡Hola, tío! De la boca ¡Qué asco, tío! ¡Está fuera de aquí! ¡Oh! A ver qué pone La A, ¿no? Ahí llevas ¡Uh! ¡Bum! Madre mía, menudo bicho, tío Es del tamaño del barco, colega ¡Wow! ¡Qué burrada, tío! Bueno, esto será el final del juego, ¿no? No va a haber nada más ¿Qué coño va a haber, joder? No puede haber nada más bestia que eso La historia del Xenomia Soy yo ¿Qué está pasando? Nos largamos ya Perdimos a Parker Jessica al final ha volado el barco La FBC Bueno, Morgan Ha ido siempre por delante de nosotros Ya Entiendo Odio pensar que todo esto sea dirigido a un error A un error mío Díganos la verdad, O'Brien Y no se dejen nada en el tintero De acuerdo Todo empezó hace ya un año Justo ahí En el Terragrigia ¿Y lo van a dejar así? No, ¿no? Ah, no, mira Se acaba esta sección Supongo que tendremos ahora una parte de De gameplay o algo Contando lo que pasa A ver Datos guardados correctamente Guardamos A ver qué pasa ahora Guardando contenido Apague tu consola Datos guardados Y Siguiente A ver Qué es lo que nos cuenta este De lo que pasa en Terragrigia Madre mía Cómo está la cosa, chavales Ya está otra vez contenta Mirad, no pasa nada Ay, sí, qué casa estoy Estamos en infierno Se llama Terragrigia Pero no pasa nada Peladísimos de munición Peladísimos de munición, tío Voy Madre mía Vamos a pasar del bicho este No me queda munición de nada Corre, entra Ahí está Ahí está Bueno, pero ahora ¿Qué voy a hacer yo? Si no tengo Tengo munición de nada Dame munición, guarra El jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mundo Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis Bueno para las relaciones públicas Sí Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje La FBC tiene que crecer mucho A ver si llegamos Ahí fío que el ascensor siempre hace eso Ahí ¿Quién está ahí pegando tiros? A mí que no me ataquen Porque yo no llevo nada, tío Vale, pistola Ide Pistola Ahí vais Ya o qué Que tenía cuchillo, eh Ven aquí Toma A ver quién se cae en un entrar cuchillo ¿Eh? Solo Parker, hombre Ya está, ya está, ya está No hay más Joder Ya o qué Creo que ese era el último Sí, me pondré bien Estás grave No te hagas el duro Vale, hay que ayudarle a caminar Parker Chalo tú, hombre Si, pues como tenga que ir así matando bichos Bueno, por lo pronto aquí hay munición Ahí fuera Hay civiles Tenemos que hacer algo Nos superan en número Debemos reagruparnos Vamos por aquí, ¿no? Sí Misión Que buena falta me hace A ver, puedo abrir las, las, esto Nada, vale Vamos Bueno, empiezan a sanar por aquí a bicho Están girando la esquina Hay más, eh Hay más, hay más Creo Ah, no Es las pisadas de la tía, ¿no? No, no, no Hay más Ah, mira Por lo menos estos se están moviendo más rápido Será porque voy llevando al otro Lo han hecho así un poquito más fácil Para que no sea tan Tan complicado Vamos Vamos ¿Es por aquí? Pues ya no sé si es por aquí, ¿no? Si supones será por aquí Saliendo por la otra puerta, ¿no? Vale, pues vamos allá Venga, Parker Tú puedes Tiene mala pinta Estás perdiendo sangre Es demasiado peligroso moverlo Necesita primeros auxilios ya Chis, ¿para dónde se lo damos? Aquí deberíamos estar a salvo ¿Te has partido la pierna o qué? ¿Te damos un torniquete? La unidad médica está en la planta 4 Tal vez podríamos encontrar algo para venderle Volveremos, cadete No te muevas Todo irá bien Bueno, vámonos, Parker Vale, tenemos que ir para allá, ¿no? Pero, ¿por dónde? ¿Por aquí o no? Por aquí no puede ser Porque está el tipo este O sea, que tiene que ser Por donde hemos venido, evidentemente A ver ¿Será por aquí o algo? A ver, ¿aquí qué hay? Munición y cosas útiles, ¿no? Pues bien, mira Bien vienen No haré nada También nos va a venir Cuando nos quedemos sin munición Vale, pero aquí Nada más, ¿no? Pues vamos para arriba Tenemos que llegar Hasta allí arriba Pero por algunas escaleras O algo, ¿no? A ver Claro, dice que por aquí Pero Vamos por aquí Vale, y por aquí llegaremos A las escaleras esas, ¿no? Vale, perfecto Vamos por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Ajá Perfecto Tenemos que ir a cuatro ¡Oh! Joder, puta Que se ha tomado, chaval Vale, cuatro es aquí Y lo para atrás Por si acaso Vale, aquí más munición De la pistola Joder, me podría dar munición De algo un poco más útil, ¿eh? Estaría cojonudo, chicos Vale, aquí está, ¿sabes? Incluso ya hemos estado Ah, mira Munición Vamos por aquí Bueno, tú Que va a darle ahí A puño Pero me parece a mí que no Ahora no recargues Que esta gente Mete un salto Y te tienen en la cara Vale, este ya está El de ahí ya está Queda Uno hacia el fondo Ahí Ahí, pilla Ya Perfecto Vamos a coger la hierba La munición Y esto que es el Mira Torniquete Que Era evidente, tío Es que Un tío que cogea ¿Qué le vas a hacer en un juego? O en una peli Lo de siempre Vale, pues ahora de volver Por el mismo camino Que hemos vuelto, supongo Eso lo quiero Y mirando a ver si Cositas por aquí Que nunca viene mal A ver, una granada Viene siempre Mirujo Pues mira, chico Hago lo que puedo, tío Miren de arriba o de abajo Bueno, no sé Miren de arriba No Miren aquí No sé ni cómo lo esquivao, chavales No sé ni cómo lo esquivao Vale, estaba en el 3 ¿Verdad? Si, juraría que sí Venga, ven ahí Ala, fuera Uff 36 balas, tío Mal voy Voy Muy jodido voy Era por aquí Ahora había que girar No saldrán más antes, seguro No, por aquí no era Por aquí no era Por aquí no era ¿Dónde vas? Es por aquí Claro, claro, claro Por aquí Por aquí Vale, 8 balas Las puedo usar A unas malas Puedo usar 8 balas Ahora ya No me queda más Que con la pipa Buah, chaval Más saltos que meten En los puros hunters, tío Más momento para recargar, eh Vale, está muerto Está muerto Vamos pasando Vamos pasando para adelante Corre Yo quiero llegar al tío este Antes de Dejar de grabar Bueno, se lo van a comer Lo sabéis, ¿no? No, no se lo van a comer Porque están mejor Esperando aquí A que yo vaya Y ahora la puerta ¿Sabes? Vamos Toma ya Comisión en la frente, hombre Pues no es que me queden Muchas balas, eh Ah, mira Cuando están así Les puedo pegar Ah, pues mira No sabía que cuando les daban La cara Y se quedaban así Ya podíamos Ya podemos Ya podemos ocuparnos Del pequeño cadete Jejeje ¿Te encuentras muy mal? En fin, cadete Ahora me debes una Oye Yo entiendo Que tengas sed de justicia Pero no te hagas el héroe Conseguirás que toda la unidad Acabe muerta Sí Bienvenido al mundo real Sí, señor Ya está Te calmará el dolor Creo que voy a poder andar Entonces síguenos El ascensor que lleva A la sala de mando Está ahí mismo Bueno chicos Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y bueno Si os ha gustado Dale me gusta Dejadme vuestra opinión En los comentarios Y ya nos vemos En el próximo vídeo Hasta otra Hasta otra